Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador Pero el agua de Guayusa es la mejor ¡Enciéndete! ¡La cruza! Dicen que venir a zumbar es un deber Y que tomando Guayusa yo he devolver Dicen que venir a zumbar es un deber Y que tomando Guayusa yo he devolver Y aquí en zumba me quiero quedar Tomando agua de Guayusa ¿Qué tiene que ver esa agua con mi voluntad? Si tengo la esperanza de regresar ¿Qué tiene que ver esa agua con mi voluntad? Si tengo la esperanza de regresar Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador Pero el agua de Guayusa es la mejor Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador Pero el agua de Guayusa es la mejor ¡Ey! 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 Cantando como yo canto San Juan, San Juan Llorando como yo lloro mi soledad Cantando como yo canto San Juan, San Juan Llorando como yo lloro mi soledad ¡Ey! Pobrecita mi guambrita ¿Qué hará, qué 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 hará, Compadrito, que esta noche está encendida Los compadres nos siguen bailando El humor no se puede acabar Los compadres nos siguen bailando El humor no se puede acabar Con caucara, chichita y traguito El chucha aquí pues van a sentar Con caucara, chichita y traguito El chucha aquí pues van a sentar Y siguiendo la herencia habitual Los taipicos se han puesto a pelear El alejado se queda llorando Y la madre gritando está Aunque pegue, aunque mate marido Eso nada aquí tiene que ver Aunque pegue, aunque mate marido Eso nada aquí tiene que ver Por eso te digo Aunque pegue o mate maridito Enciéndete con mi mambo ¡Las musas!